Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy Dara Angel y aquí nos encontramos en el pueblo de Salaceda. Ahora mismo nos encontramos en un pequeño cruce, así que si pasa coches tendré que levantar la cámara. Bueno, en esta plaza es de 1952, en la plaza del Consejo. Tengo que subir la cámara, lo siento por los coches, por el tema de las matrículas y todo eso. No sé por qué esta señora se ha parado aquí, parece que le gusta ser la protagonista. Y bueno, aquí estuvimos hasta hace unos dos días más o menos, y también hasta hace cuatro, con la madre de Michi. Que les trajo bastante recuerdo el estar aquí en la plaza, de cuando era pequeña, incluso a Michi también. Y la verdad, nada de publicidades. Y la verdad que está bastante cambiado porque hay como unas fotografías por aquí, por alrededor de la plaza, donde se ve como era antiguamente. Qué bueno que yo subiera esa foto, lo que pasa es que no tiene mucha calidad, porque le saquen una foto a una foto. Entonces no va a tener bastante calidad. Pero bueno, que esta es la plaza. La verdad que está bastante cambiado, si nos vamos hacia adelante, nos encontramos al mercado. Un pequeño mercado, bastante pequeñito, pequeñito, pequeñito. Yo pensaba que iba a ser más grande. Yo esperaba un mercado más a lo bestia. Pero bueno, que está bastante bien. Y bueno, muchas cafeterías, lo típico. La casa de Conselo, allá atrás. Y nada, nos vamos a dar un paseo, a ver qué tal está esto por aquí. Vamos a hacer un tiempito, más de tiempito para comer. Sí. Porque estamos hambrientas, tenemos hambre. Y vamos a ir a un sitio muy curioso, del que hemos sacado fotos antiguas también. A ver si podemos comer ahí seis sitios. Pues vamos allá. Así que nada chicos, esperamos vuestros comentarios. Siento que este vídeo sea bastante cortito. Pero bueno, es para no molestaros tampoco. Ya sabéis que no me gusta tampoco ser el centro de atención. Aunque en mis vídeos me gusta que vosotros seáis el centro. Con vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras anécdotas, todo. Aunque también tenemos bastantes anécdotas que contar de aquí, del viaje a Galicia. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Un beso y hasta la próxima.